Voy a portarme mal pa' pasarla bien bueno No me digan a que esto se va a poner pleno Hoy van a notar como en verdad me rebelo Con este no voy a parar Voy a portarme mal pa' pasarla bien bueno No me digan a que esto se va a poner pleno Hoy van a notar como en verdad me rebelo Comencé y no voy a parar Hoy me levanté con tremenda actitud Ajá, está lista para darme un shampoo Vamos a desquitarnos ya en el club Dime si me copias Yeah, yeah, I wanna do He venido escuchando que el mundo se va a acabar Como puede ser mentira, puede ser verdad Consciente que eso pase tenemos que aprovechar ¿Qué te parece si nos vamos a festejar? Hoy voy a hacer lo que nunca había hecho Y si esto no se acaba no me daré golpe de pecho Hoy voy a subirme hasta el techo Me voy a enloquecer y si alguno me da papá ya me aprobé Voy a portarme mal pa' pasarla bien bueno No me digan a que esto se va a poner pleno Hoy van a notar como en verdad me rebelo Yo no voy a parar Voy a portarme mal pa' pasarla bien bueno No me digan a que esto se va a poner pleno Hoy van a notar como en verdad me rebelo Yo no voy a parar Que el fin del mundo me coja de imprevisto Derrumba, bailando samba, mumba, ton el oído me zumba Ropo, pomplón, quiero exceso de bombón Me siento como en my home Botella, música, que des peluca Me peiné como puka, quítate los lentes en la peluca No me importa si eres maluco o eres maluca Esto se va a acabar llena de alcohol Hoy me desquito al aburrido Lo omito, lo que piensen de mi Me va a importar un pito Hoy van a sentir hasta mis gritos Tanda de alcohol pa' la mierda La dieta que hoy como frito Tan mal que no van a reconocerme No vayan a tratar de detenerme Hoy vine a pasarla full Con mis nenas que también quieren pasarla full Tan mal que no van a reconocerme No vayan a tratar de detenerme Hoy voy a tirar la casa por la ventana No hay reglas Hoy voy a hacer lo que me dé la gana Hoy voy a portarme mal pa' pasarla bien bueno No me digan a que esto se va a poner pleno Hoy van a notar como en verdad me revelo Yo me sé y no voy a parar Voy a portarme mal pa' pasarla bien bueno No me digan a que esto se va a poner pleno Hoy van a notar como en verdad me revelo Yo me sé y no voy a parar La nena fin Yo soy Farina Ganza en el ritmo que te provoca Yo soy Farina 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 Yo soy Farina